Yo no sé que tenía Daniel, que cuando oraba a leones callaba Yo no sé que tenía Elías, que profetizaba y fuego caía Yo no sé que tenía Moisés, que al vagar del monte resplandecía Yo no sé que tenía Samuel, que la voz del Padre el reconocía Pero hay una unción en el aire y lo que me cueste quiero entregarte Él derramará su espíritu y tus hijos profetizarán Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas a retroceder Y este poder está sobre mí, esta unción llegó La puedo sentir Y este poder está sobre mí